Vamos todos a la base, Señor. No lo encontré, con mis fuerzas lo intenté, mas no lo pude lograr sin esperanza, sin dirección. Y al sentir desfalecer, Cristo finó y me salvó y me dijo que Él conmigo está. Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró, en libertad cambió. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Los ojos no pueden negar lo que te he visto obrar, mis dudas caen, no, ya no existen paz. Adiós a toda maldad, aquí ya no es tu hogar, te puedes ir marchando. No, ya no tiene su hogar. Y hasta que yo llegaré, mi testimonio cantaré, no, ya no es tu hogar. Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias al Padre, gracias a Cristo, que sanó mi corazón. Me levantó, en libertad cambió. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy. No hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy. Me levantó, me cambió, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias al Padre, gracias al Padre, gracias a Cristo, que sanó mi corazón. Me levantó, en libertad cambió. Gracias al Padre, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando perdido estaba, fuiste mi amigo fiel. Llamaste a mi nombre y te escuché Más vida en ti encontré Cuando sin rumbo estaba Tu alusano en mi ser Esclavo fui del pecado en mí Más vida en ti encontré Tu amor siempre estará Jamás me soltará Vas conmigo, tú eres fiel Tu amor siempre me sostiene Tu amor En ti soy nueva criatura Hoy dejo el pasado atrás Perdido yo estaba en mi dolor Tu amor, tu amor me tan sostiene Tu amor siempre estará Jamás me soltará Vas conmigo, tú eres fiel Tu amor siempre me sostiene Oh, tu amor siempre estará Jamás me soltará Vas conmigo, tú eres fiel Tu amor siempre me sostiene No hay, a dónde ir No hay, a dónde huir Nada nos puede separar Tu amor siempre aquí estará No hay, a dónde ir No hay, a dónde huir Nada nos puede separar Tu amor siempre aquí estará No hay, a dónde ir No hay, a dónde huir No hay, a dónde huir Nada nos puede separar Tu amor por siempre aquí estará Oh, tu amor siempre estará Jamás me soltará Jamás me soltará Vas conmigo, tú eres fiel Tu amor siempre me sostiene Oh, tu amor siempre estará Jamás me soltará Vas conmigo, tú eres fiel Tu amor siempre me sostiene Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Amén Amén Bienvenidos Chase Oaks Me da mucha alegría que están ustedes aquí el día de hoy Todos los que nos ven en línea un saludo muy grande a ustedes Este, el día de hoy pues estamos celebrando y estamos dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado Porque siempre está con nosotros Así que los voy a invitar que salgan de su lugar y que vayan a saludar a alguien Y les digan por qué están agradecidos el día de hoy Bueno, les voy a invitar a que regresen a su lugar y vamos a seguir adorando a nuestro Dios En una canción nueva de Chase Oaks, original de Chase Oaks Así que canten con nosotros ¡Gracias! 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 Pueden tomar su lugar. Y es que somos la familia de Dios y queremos, cada día, más de él. Y lo especial de esta canción, no solo es que le cantamos a un Padre que nos conoce por nombre y suple todas nuestras necesidades, sino que es original de nuestra banda. Y ellos pensaron en todos nosotros, en cantar en inglés y en español. Sí, una canción hermosa Y bueno, una vez más, bienvenidos Qué bueno que están aquí con nosotros Si tú estás aquí en el auditorio, bienvenido Pero si tú nos visitas en línea También nos da un placer tenerte el día de hoy Pero si tú estás aquí en el edificio por primera vez Me encantaría tener la oportunidad de poder saludarte Así que yo te invito que al finalizar el servicio Saliendo por aquí por estas puertas a la izquierda Este el área del Hub Me encantaría poder estrechar tu mano Y posiblemente contestar alguna pregunta Que tú tengas, así que por ahí te espero Al finalizar el servicio Y además quiero preguntar Si tú ya nos sigues en nuestras redes sociales Posiblemente sí, posiblemente no Y si no, yo te invito a que tú nos busques En Instagram, en Facebook Como Chase Oaks en español y nos sigas Si tú nos sigues, no te vas a perder Ninguna de las actividades que tenemos aquí en Chase Oaks Por ejemplo, la actividad que tenemos el día de hoy Al finalizar el servicio Y esta actividad es agradecer a todos los voluntarios Que domingo a domingo dan su tiempo Y dan su servicio para que estos servicios Sean posibles, así que por qué no le damos un fuerte aplauso A todos los voluntarios que están aquí domingo a domingo Y pues bueno, al finalizar el servicio Te esperamos en el edificio 201 Para que podamos juntos agradecerles a todos ellos Y Miriam, ¿puedes creer que ya casi es diciembre? ¡Wow! Increíble, ya casi Navidad ¡Qué emoción! Y diciembre puede ser uno de los meses más estresantes del año Por eso nuestra iglesia está pensando en regalarnos un poquito de descanso A través de una serie de celebraciones Que lo único que tienen que hacer es venir y descansar Ahí es donde ustedes dicen ¡Oh! ¡Wow! Y sí, la iglesia está pensando en nosotros Pero cuando se acerque la fecha te daremos más detalles Desde ya quiero pedirte que apartes el jueves 22 de diciembre Pues esa tarde estaremos aquí celebrando nuestro servicio especial de Navidad Y es que nuestro equipo de producción y nuestra banda Siempre se preocupan en sorprendernos con un servicio súper especial Y bueno, como esa es época navideña A mí me encanta que Chase Ox no solamente se preocupa por nosotros los que estamos aquí Pero también se preocupa por aquellos en nuestra comunidad que están en necesidad Y en esta ocasión hemos creado una iniciativa que se llama Gifts for Good Por medio de la cual vamos a bendecir a niños y a mamás solteras de nuestra comunidad Que posiblemente sin nuestra ayuda no tendrían la oportunidad de tener un regalito bajo el árbol en esta Navidad Así que nos encantaría que todos pudiéramos participar y sean parte de esto Ahora, posiblemente ustedes vieron unos árboles de Navidad que están ahí en el lobby al entrar Y antes teníamos unas cajas de regalo que te daban las instrucciones de lo que tú podías traer Creo que esas cajitas ya no están por ahí Pero al ladito de los árboles hay dos stands que están ahí Uno es que tienen un QR code, un código QR Que tú puedes escanear fácilmente y ahí te van a dar la idea de lo que tú puedes comprar Es más, más fácil, te lleva directito a Amazon Así que tú nada más le das clic, escoge lo que tú quieres regalarle a un niño O a una mamá soltera y nos llega directamente aquí Así que yo te invito a que tú también seas de bendición para alguien más en esta época navideña Pues qué fácil, afuera tenemos esos códigos QR que nos llevan directo a donde tenemos que hacer la compra Y eso es porque nuestra iglesia sabe que hay más bendición en dar que en recibir Y es por eso que tenemos iniciativas todo el año ¿Cómo puedes ser tú parte de lo que Dios está haciendo a través de Chase Ox? Y es a través de tu generosidad Y las formas de dar son a través de nuestra página, a través de nuestra aplicación O simplemente cuando salgas te vas a conseguir unas cajitas Y ahí tú puedes depositar tus diezmos y tus ofrendas Bueno, el día de hoy nuestro pastor Iram estará cerrando esta serie en la que estamos Que se titula Así es como funcionamos Pero antes de que le demos la bienvenida yo te voy a pedir que disfrutes esta canción especial Que nuestra banda ha preparado para todos nosotros ¡Gracias! 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 Has sido fiel, no hay nada que pueda hacer que de ti me pueda separar mi Dios. Doy gracias por tu amor. Ven su aliviado misericordia mal derrotado. Me has dado libertad. Cambias dolor en canción y te doy gracias, te doy gracias. No hay nada que pueda hacer que de ti me pueda separar mi Dios. Doy gracias por tu amor. 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 Me has cautivado en amor y tú eres fiel, has sido fiel. No hay nada que pueda hacer que de ti me pueda separar mi Dios. Doy gracias por tu amor. Cambias dolor en canción y te doy gracias, te doy gracias. Te has cautivado en amor y tú eres fiel, has sido fiel. No hay nada que pueda hacer que de ti me pueda separar mi Dios. Doy gracias por tu amor. Doy gracias por tu amor. Te doy gracias. Doy gracias por tu amor. 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 Hola a todos, qué gusto saludarlos en la semana de Acción de Gracias. ¿Están ustedes agradecidos con Dios en la semana? Sí. Algunos creo que tienen la cara triste. Se me parece que su equipo perdió en el mundial, ¿verdad? Como el mío. Pero bueno, no hay nada que podamos hacer sobre el mundial, pero aquí podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Así que debes estar alegre y agradecido con el Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy tenemos el último tema de la serie, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y el día de hoy el tema es, nuestros mejores días están por venir, ¿verdad? No puedo decir eso de nuestra selección, pero puedo decir eso de nosotros, ¿verdad? Nuestros mejores días están por venir. Y yo quería hacer un pequeño comentario. Realmente creemos que los mejores días están por venir para nosotros los que creemos en Dios o los que hemos puesto la confianza en Dios. Pero también quisiera decir algo. No es automático. No va a pasar nada más porque sí. Tenemos que hacer algo nosotros, ¿verdad? Y eso significa que la promesa de Dios es fiel, pero también hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Para que eso de que los mejores días están por venir, ya sea como iglesia o como familia o para mis amigos o para mis conocidos o para mi trabajo en mi país, realmente puede hacer una realidad, va a depender de nosotros, ¿verdad? De algo que hagamos nosotros porque Dios ya hizo su parte. Y hoy quería este tema compartirlo con ustedes. Y vamos a estudiar dos historias del Antiguo Testamento en las cuales vamos a aprender qué pasó. Una es historia, es muy buena. Otra es historia, muy mala. Aprendemos tanto de los aciertos como de los errores de los que nos precedieron, ¿verdad? Los errores pues nos dejan ver lo que no debemos de hacer. Los aciertos pues cómo debemos copiarles, ¿verdad? Y así que aprendemos de todo lo que el antepasado nuestro haya hecho. Y la Biblia, como ya le hemos compartido, la Biblia no pone nada más las cosas bonitas que pasaron, sino también permite que veamos las cosas difíciles que ellos hicieron. Las cosas equivocadas, es más, algunas cosas que pudieran hasta a veces parecer vergonzosas. Ahí el Señor pone las cosas como son para que aprendamos, porque esa es la realidad. Bueno, hoy voy a encontrar una historia que está situada en la época de los jueces. Esa época, para los que tal vez no tengan mucho contexto, el Libro de los Jueces es el Antiguo Testamento. Y si comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Terronomio, José, Jueces, es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Y es una época que, si usted la leyera el día de hoy, espero que después pueda leerla, se va a dar cuenta de que tiene muchas similitudes con lo que vivimos el día de hoy. Porque ya están ellos viviendo en la tierra prometida, o sea, algo que Dios les había prometido anteriormente, ya se había cumplido, ya estaban dentro de la tierra prometida, ya habían sido testigos o beneficiarios del cumplimiento de la promesa, anteriormente ya habían quedado atrás que habían salido de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, todas las historias de Moisés ya eran en el pasado. Ahora el presente es que estaban en la tierra prometida, la tierra que Dios había dado, de la cual le había dicho, esa tierra fluye leche y miel, ya estaban allí. Pero esto pasó en esta tierra, y eso es lo que quiero compartir es el día de hoy. Se encuentra en Jueces, capítulo 2, 7 al 10. Dice así el versículo 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que le sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y me voy a detener aquí. Fíjese que apenas vamos en el séptimo libro de la Biblia y usted ya se encuentra una situación increíble. ¿Y por qué digo increíble? Porque si usted leyera los otros libros, ahí encontraría que Moisés había dado instrucciones al pueblo de Israel. Ey, recuerden a la gente esto. Ey, enséñenle a sus hijos las verdades. Ey, compartan los testimonios de Dios. Dios había sido una y otra vez que Dios había recordado por medio de Moisés. Enséñales a tus hijos, diles, compárteles para que les vaya bien, para que tengan éxito, para que prosperen, para que en la tierra que les doy sea una vida realmente que ellos anhelan vivir. Pero ya estamos aquí en el libro de jueces y dice que sirvieron al Señor el tiempo que los que habían salido de Egipto, los que habían visto los grandes milagros, los que habían conocido las progresas de Dios, vivieron. Después una generación que no conocía nada de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible de que los papás no le dedicaran tiempo a los hijos para enseñarles? Y sabe, tengo algunas teorías, ¿por qué no dice aquí qué pasó? Pero yo conociendo al ser humano y conociéndome a mí, pienso lo siguiente y se los dejo ahí como teorías, porque no están confirmadas. Pero mi teoría es de que estaban bien ocupados en la tierra prometida, tenían mucho trabajo, tenían demasiado trabajo, las bendiciones de Dios ya no les daban tiempo para Dios, porque ahora estaban tan ocupados con las nuevas realidades de su trabajo ahí en la tierra prometida, que se olvidaron de cumplir la enseñanza a los hijos, de darles la enseñanza a los hijos. Y eso es lo que me llama la atención, de que una generación completa no conoce de Dios y solamente es posible si los padres no lo hubieran enseñado a los hijos. Entonces hago una pregunta aquí para ustedes. ¿Qué pasó entre el versículo 7 y el versículo 10? ¿Qué pasó? Entonces puse aquí lo siguiente, es una generación que no compartió su fe con la siguiente. Y puse aquí otra cosa, dejaron un legado material, pero no dedicaron tiempo para dejar un legado espiritual. Y por eso yo mencionaba aquí ahorita de que las bendiciones de Dios o sus promesas, ahí están, pero son condicionales a la obediencia. ¿Y por qué? Pues porque Dios había dicho, si usted puede leer ahí algún día, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verá tantas bendiciones que iban para el pueblo de Dios. Pero también les dijo, pero si abandonan mi ley, va a pasar lo contrario de las bendiciones, les va a ir mal. Y dicho y hecho, los padres se preocuparon tanto porque les fuera bien a sus hijos materialmente, que se olvidaron de lo espiritual. Y eso pudiera ser un peligro para todos los que estamos aquí el día de hoy, pero yo creo que usted ama tanto a sus hijos, si tiene hijos, o sobrinos, o amigos, o a la nueva generación usted la ama. Y usted dice, yo no quiero que el futuro de fracaso sea el futuro que reciba la siguiente generación. ¿Sí? Bueno, pero estoy asumiendo, voy a hacer una pregunta entonces, que tiene truco, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí quisieran que a la siguiente generación le fuera bien? Levanten la mano. No todos, ¿verdad? Muy bien, gracias por levantar su mano. Yo también, hoy vengo equipo Kids Co, ¿verdad? Es este, el equipo no vengo México, vengo Kids Co. Ese sí va a ganar. Bueno, este, fíjese que eso es bien, bien importante. Y espero que se le esté quedando a usted. Hubo una generación que ya estaba en la tierra prometida, que seguía siendo parte del pueblo de Dios, que era parte del pueblo de Dios, en términos nuestros diríamos que eran cristianos y sin embargo no le enseñaron de Dios a la siguiente generación. No tuvieron tiempo, tal vez estaban muy ocupados, tal vez el trabajo los absorbía, tal vez los hijos no querían escuchar, tal vez le decían es muy aburrido, no sé, el chiste es de qué. No pasaron la información a la siguiente generación de Dios y la siguiente generación no conoció de Dios, se alejó de Dios y acabó después en fracaso y en cautiverio. Eso es lo que pasó en esa primera historia. Le digo que es una historia muy triste porque narra el fracaso de toda una generación. Y alguien ha dicho que nosotros los cristianos estamos a una generación de extinguirnos. O sea, si esta no pasa, el mensaje a la siguiente se acaba. Pero, le digo, me sigue en mi mente rondando cómo es posible que no le pasaran. Porque yo estoy seguro de que sí tenían celebraciones los sábados o algo. Pero yo creo que también pasa lo que pasa a veces el día de hoy. Hay mucha gente que es cristiana pero realmente no sabe nada de lo que Dios dijo. O sea, nunca ha escuchado lo que Dios dijo, nunca lo ha leído. Dicen que es cristiano pero no sabe nada de Dios ni de la Biblia. O sea, no digo que sean malas personas, simplemente que no han tenido tiempo para escuchar. O sea, hay una ignorancia bíblica. Y si usted, le pongo nada más ahí un pequeño reto que se lo dejo como tarea. Si usted va a Google ahí ponga ahí este, trivia bíblica y póngale la fácil. Haga una trivia bíblica para que vean dónde está usted de la trivia bíblica. Si pasa ahí puede responder algunas diez preguntas. Se va a dar cuenta cuántas cosas desconocemos de Dios y de su Biblia. Y entonces pasa esto. Que aunque se digan cristianos o se digan del pueblo de Dios no piensan como piensa Dios. O sea, no tienen una cosmovisión bíblica o no tienen una cosmovisión que va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Sino que piensan como los pueblos que los rodean. Piensan igual que la gente que los rodea. Y también eso es algo que está pasando al día de hoy. Hay mucha gente que se dice cristiana y dice Dios no dice eso o la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Cuando la Biblia no dice algunas cosas. Pero bueno, entonces, vamos a ver hoy una historia la que sigue es una historia positiva, es un mensaje positivo que espero que eso sí le alegre a usted. Diga, bueno, sí creo que los mejores días para nosotros están por venir. Y esa es la historia de un rey y puse aquí como título el rey adolescente que se encuentra en el libro de crónicas. Pero antes le voy a decir de este rey, antes de que leamos lo que pasó con este rey que se llama Josías, déjenme le digo que Josías, su padre fue uno de los reyes malos del pueblo de Israel y su abuelo fue peor. O sea que entre las historias que él tenía él puede decir mi papá, mi abuelo eran terribles. Uno era Amón y otro era Manasés y Manasés es conocido bíblicamente como un rey de los peores que pudo haber en Israel. Y sin embargo su nieto es este que estamos viendo aquí va a ver usted algo increíble de este adolescente que comienza a reinar cuando es un niño. Va a ser un poco larga la historia así que téngame paciencia pero espero que cuando vayamos leyendo usted vea la riqueza de lo que pasó en ese tiempo. Segundo libro de crónicas capítulo 34 dice así Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén treinta y un años y viene aquí lo importante hizo lo que era agradable a los ojos del señor y siguió el ejemplo de su antepasado David no de su papá ni de su abuelo y no se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado o sea que comenzó a reinar a los ocho ocho años después tenía dieciséis años siendo aún joven adolescente Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David y ustedes dirán ¿cómo que comenzó a buscarlo? La respuesta viene después comenzó a buscarlo porque no sabía nada nadie le decía de Dios nadie le informaba nadie le compartía no había educación bíblica aunque eran parte del pueblo de Dios pues porque su papá y su abuelo habían sido terribles y dice luego en el año doce o sea que aquí para entonces ya tiene veinte años empezó a purificar a Judá y a Jerusalén destruyendo todos los santuarios paganos los poses dedicados a la diosa acera los ídolos tallados y las imágenes fundidas todos los ídolos comenzó a quitarlos muy bien ahora sí en el año dieciocho de su reinado hasta que cuantos años tiene ahorita dieciocho más seis Dios más ocho veintiséis ya era un hombre ya era un hombre ya dice después de haber purificado el país y el templo Josías se encargó a Zafán y cuando salía a Masari hay nombres raros el gobernador de Jerusalén y a Joá hijo de Joacás el historiador real para que repara el templo el Señor su Dios alto o sea que el templo no estaba reparado no funcionaba como tal estos hombres le pidieron al sumo sacerdote o le dieron al sacerdote el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios ok y fíjense aquí viene lo increíble mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor el sacerdote el sacerdote el sacerdote encontró el libro de la ley del Señor que esquivió Moisés alto ahí todo ese tiempo nunca habían leído la Biblia no tenían la Biblia no las se les había extraviado fíjese increíble entonces Isaías le dijo a Zafán secretario de la corte he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor encontramos la Biblia en el templo entonces Isaías le dijo le dio el rollo a Zafán Zafán llevó el rollo al rey y le informó sus funcionarios están haciendo todo lo que se le asignó Zafán también le dijo al rey el sacerdote me entregó un rollo así que Zafán se lo leyó al rey cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley rasgó su ropa en señal de desesperación y que hago un alto que está pasando bueno dice que este rey cuando era adolescente comienza a hacer cambios en su reino como fue que Dios se le reveló bueno Dios le habló a su corazón como a veces lo hace con nosotros hay gente que dice Dios me ha estado persiguiendo nada más que yo me estaba escondiendo verdad pero un día este joven siente su corazón buscar a Dios nadie le enseña porque no hay Biblia no hay escrituras pero empieza a hacer cambios en su reino a diferencia de su padre y abuelo y después comienzan a reparar el templo y un día en las reparaciones se encuentran en un libro no era como este porque este es actual en aquel tiempo eran rollos grandes ya se ha hecho de pieles de animales verdad ahí escribían encontraron el libro de la ley encontraron la Biblia imagínense eran del pueblo de Dios pero no sabían nada de Dios así que sean todo exactamente contrario como Dios lo decía pero aquí encuentran el libro de la ley y entonces lo empiezan a leer y el rey se espanta dice oh no estamos siguiendo nada de lo que la ley dice wow y fíjese eso es una realidad tanto en aquel tiempo como puede ser realidad el día de hoy si la gente aunque aunque ellos sean parte de Dios y quieran hacerlo bien la ignorancia la ignorancia también es una realidad y entonces esta gente está totalmente ignorante a lo que dice Dios y el rey cuando escucha lo que Dios dice en su palabra se entristece pero continuamos y viene lo importante entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén luego subió al templo del señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén acompañado por los sacerdotes y los levitas toda la gente desde el menos importante hasta el más importante allí el rey les les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del señor otro alto fíjese que pasa aquí algo importante después de que el rey escucha lo que está pasando él tiene dos opciones ahora pues tenemos que corregir nuestra vida tenemos que cambiar nuestra toda nuestra cosmovisión ajustarla a lo que Dios dice y convoca a todo el pueblo y dice desde los menos importantes hasta el más o sea todos estaban ahí pero le hago la pregunta ¿quién leyó el libro? ¿quién lo leyó? el rey lo leyó ¿y qué fue lo que leyó? toda la ley o sea que leyó desde Génesis hasta Deuteronomio todo esto lo leyó imagínese y usted se queja de que predicamos largo ya la gente no aguanta una predicación de una hora tiene que ser de 40 minutos o se duermen aquí dice que leyó todo esto y lo estaban oyendo por primera vez toda la gente lo estaba oyendo por primera vez y cada cosa que escuchaban se alegraban por algunas cosas se ponen tristes por otras ¿verdad? y ellos se alegraban porque obviamente que nos alegramos cuando oímos las promesas de Dios y de que Él nos va a ayudar y que está con nosotros y que nos va a salvar y que nos va a rescatar que nunca nos va a dejar que nunca nos va a abandonar pero nos dice pero cumple mi palabra cumple mis promesas cumple mi pacto para que te vaya bien en la tierra que te doy y bueno aquí es lo que está haciendo entonces quédese con esta primera noticia aquí de que el Rey fue el que leyó el libro del pacto Él pudo haber ordenado que otro lo leyera tenía lectores ¿verdad? si recuerda antes en el versículo anterior dice que alguien le leyó ahora Él lo está leyendo Él está asumiendo un rol y por eso es bien importante que se lo lleve usted el día de hoy asumió un papel asumió el papel de que voy a leerlo yo y lo que le quiero dejar a usted que ciertamente alguien más lo puede hacer pero si usted también tiene la capacidad de leer hágalo usted invierta tiempo el Rey lo leyó todo el libro continuemos después así el Rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y eso también es bien importante se lo voy a explicar un poquito más si usted comienza leyendo el libro de Génesis va a ver que Dios hace un pacto con Moisés perdón con Abraham y dice de ti voy a sacar una nación ustedes van a ser mi pueblo yo voy a ser su Dios hay un pacto que Dios hace y los pactos son Dios compromete que va a hacer algo verdad entonces nosotros hacemos pacto también con Dios hacemos nuestra promesa a Dios y nuestro pacto en este caso que estamos leyendo aquí ya había pasado mucho tiempo se habían olvidado de ese pacto ya ni siquiera lo recordaban ni siquiera sabían que decía ese pacto pero ahora que recuerdan o pueden por fin escuchar lo que lo que dice Dios el rey se compromete y el renueva el pacto como rey o como autoridad ahí en Israel en este caso en la tierra de Judá dice vamos a ser otra vez el pueblo de Dios y el reafirma el pacto y eso fue lo mejor que le pudo pasar a esa nación dice la palabra también bendita la nación cuyo Dios es el Señor verdad y esto le está pasando a este pueblo están saliendo de una época de oscuridad a la luz de Dios que les revela y deciden actuar y tomar acción y a renovar el pacto y hoy quiero traerlo porque decimos que los mejores ya están por venir pero sabe y siempre me gusta también recordarlo porque también es verdad si usted ve las estadísticas si checa las estadísticas le va a decir que tanta porcentaje de la gente le va a ir mal tanta de la gente va a fracasar tanta gente va a no sé va a quitarse la vida tanta gente va a pasar con esas situaciones las estadísticas no están a favor nuestro si checa usted la estadística no está a favor de usted le dice que le va a ir mal usted va a ser parte de las estadísticas de fracaso porque tanta gente le va así y nada más tanto porcentaje pequeñito le va bien en la vida y les pese una pregunta usted quiere que a la siguiente generación le vaya bien usted dijo que si bueno yo también creo y Dios también quiere pero sabe no va a ser automático entonces que tendríamos que hacer hoy para asegurar que a la siguiente generación le fuera bien para que no sean parte de las estadísticas y compartí yo antes de la predicación con el grupo de oración y le decía ya tengo yo en el evangelio gracias a mi edad más de 30 años y ya he visto varias generaciones y ya he visto generaciones que están bien bonitas ahí cuando usted los tiene ahí pero pasan los años y usted ya puede ver si checa su facebook verdad porque me lo ponen ahí algunos ya están en alcoholismo otros en la cárcel otros situaciones terribles y usted lo puede ver porque lo publica y usted dice pero tenía todo futuro tenía un futuro excelente por delante no sé qué pasó no sé si fue si falló la iglesia si falló la familia fallaron ellos yo no lo sé lo que sí le puedo decir es de que no hay garantía de éxito no hay también he visto gente que usted tal vez no apostaría nada por ellos después dice wow como si me hubiera conocido a mí de joven diría este nunca va a ser nada bueno de él no sé si le comenté que yo a los 15 años era un rebelde sin causa y me corté el pelo a Mohicano hacia los 15 años porque yo yo quería ser malo malo y Dios me dijo bueno vas a hacerlo pero en la iglesia va a ser mal predicador y este y sabe cuando uno ve las estadísticas y luego ve que no son estadísticas que son gente que tiene rostro que es esta persona que conocí esta familia que conocí este matrimonio que nosotros le dimos consejerío y ve tanto fracaso y dice que está pasando lo que pasa que la cosmovisión bíblica o el pensamiento bíblico o pensar bíblicamente no es automático tiene usted que irlo adquiriendo tiene usted que ir haciendo esfuerzo y yo le quiero decir de que con esta predicación todo va a salir bien pero no tiene usted que hacer algo por eso lo estoy animando hoy la semana pasada dimos este curso gracias a Dios tuvimos 50 que asistieron dieron la presa a los que fueron pero solo el comienzo es solo el comienzo el año que viene en enero vamos a lanzar grupos y me gustaría que cada quien estuviera en un grupo porque en el grupo va usted a aprender más de la Biblia va usted a profundizar ahí con la gente con la que va a reunirse claro si es que va verdad y si van ahí estudia la Biblia que eso es una oportunidad que tenemos como iglesia de crecer en el conocimiento de Dios pero le digo no es automático ni va a ser sencillo ni va a ser fácil porque todo lo que nos rodea a nosotros nos roba el tiempo nos quita el tiempo y de repente ya no tenemos tiempo ni siquiera para orar o para leer la Biblia decimos nosotros bueno voy concluyendo aquí puse diferencia entre el éxito y el fracaso y puse aquí unos decidieron no invertir tiempo en la vida espiritual de la siguiente generación ahí está en el libro de jueces la historia de ellos otros se comprometieron a conocer la palabra de Dios y darle a conocer a cada persona y a cada generación y puse aquí a cada generación porque dice de grandes a chicos todos estaban ahí y dijo el rey todos tienen que oír la palabra de Dios aquí fue la diferencia sabe yo sé que usted espera que la siguiente generación prospere y estamos en un país próspero y quisiéramos que todos fueran ricos ¿verdad? pero sabe si prosperan y no tienen a Dios y dejan a Dios de lado usted sabe que mañana ellos van a fracasar y no tiene que ser un genio ni soy un profeta del mal pero si nosotros no tenemos a Dios como centro seremos el centro de nosotros y si somos nosotros el centro seremos egoístas y lo que haremos será para nuestro propio bien y eso va a traer fracaso en todas las relaciones en las que tengamos a menos que yo sea el centro él permitirá que yo tenga balance en todas las demás decisiones que tome esa es la diferencia entre éxito y fracaso bueno fíjese que hay un cierro con este nuestro ADN que dice así dice nuestro ADN que nosotros creemos que las mejores ya están por venir y le voy a decir por qué puse aquí la ADN somos optimistas sobre el futuro alentamos y empoderamos a los libres emergentes de la siguiente generación que darán forma a la iglesia en los años venideros aquí en Jesús estamos comprometidos con la siguiente generación pero la siguiente generación no nada más es ni siquiera porque oremos por ellos necesitamos enseñarles la palabra de Dios para que ellos piensen bíblicamente y les vaya bien en el futuro y sabe si usted no anima a sus hijos a que vengan a Kidsco o a los jóvenes usted está desperdiciando una herramienta que está a su disposición y es bien poquito porque realmente los jóvenes están el sábado dos horas y Kidsco está una hora que intentamos que sea una hora no de cuidado de niños en cual se les habla a su espíritu y a su corazón y también a los jóvenes se les va a dar un mensaje bíblico claro también se van a divertir pero en la diversión y en el juego va a estar la palabra de Dios porque realmente queremos que les vaya bien aquí creemos eso que lo mejor está por venir siempre y cuando y como iglesia hagamos esto invertamos en la siguiente generación para que ellos piensen bíblicamente si usted no lo está haciendo yo lo animo a que usted sea parte de esto y cierro con este este pasaje que se encuentra en Salmos 78 4 y 7 dice así Salmos 78 4 y 7 no les ocultaremos esas verdades a nuestros hijos a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor de su poder y de sus imponentes maravillas pues emitió sus leyes a Jacob entregó sus enseñanzas a Israel les ordenó a nuestros antepasados que se les enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros sino que obedeciera sus mandamientos puse en rojo aquí les contaremos para que ellos no olviden y es bien importante por eso yo creo que si usted pudo hacerlo en text giving tomar un tiempo perdón en acción de gracias tomar un tiempo para agradecer y contar lo que yo se había hecho que bueno si por alguna razón se le fue el tiempo y no lo hizo no pasa nada tiene esa semana para hacerlo decida hoy hacerlo cuando estábamos celebrando acción de gracias tuve la oportunidad de ir a ver a mi hermana y en un momento de silencio ella dijo bueno yo digo gracias a Dios porque hace más de 100 años unos misioneros americanos fueron a mi pueblo bueno no al pueblo mío al pueblo de mis abuelos a llevar el evangelio y mi abuela conoció de Cristo y mi abuela a raíz de eso ella decidió criar a sus hijos en esa nueva fe que era en Cristo y sabe esa fue la mejor decisión que pudo tomar mi abuela porque a partir de ahí usted puede ver las dos generaciones los que hicieron a Cristo y los que no y sus destinos son muy diferentes pero a cada generación tiene que comprometerse una vez más ahora a mí me la dieron ahora yo la paso a la siguiente generación y dimos gracias por aquellos que nos trajeron el evangelio pero ahora nos toca a nosotros ser los que pasamos esas noticias a la siguiente generación entonces eso es para usted sabe los mejores días están por venir porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas dice amén Dios sigue siendo fiel a sus promesas Él va a cumplir su promesa pero ahora el reto para nosotros es hay que enseñárselas a la siguiente generación hay que recordarles lo que Dios hizo y usted no lo sabe bueno súmese a un grupo asista participe conozca pregunte estamos para aquí para eso no queremos ser una iglesia que no hace su parte queremos hacernos la parte que nos toca no es toda pero es algo y si usted dice yo no sé nada bueno simplemente tráigalos cada semana aquí para que alguien les enseñe y después de que los traiga pregúnteles que aprendiste que te enseñaron hoy que 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 conociste hoy de Dios dice este último versículo que leí de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros sino que abodeciera sus mandamientos y por eso yo creo que podemos decir nosotros que los mejores días para nosotros ¿qué? están por venir ¿sabe? los mejores días están por venir porque Dios sigue siendo fiel a su promesa porque porque también usted tiene la oportunidad de estar en este país con libertad porque hay oportunidades para que sus hijos sus vecinos sus amigos sus sobrinos sus nietos cualquiera que se la atraviese tenga oportunidad de conocer más de Dios y si usted dice yo quiero también servir también hay oportunidades para servir en la siguiente generación en invertirse en ellos eso es lo mejor que podemos hacer y bueno y si usted por alguna razón o dice yo no conozco nada de Dios porque realmente no tengo Biblia la semana pasada ofrecí Biblias ¿verdad? recuerda si no la pidió o no la tiene bueno hoy le damos otra oportunidad ¿sí? para que conozca yo hago mi parte ¿sí? yo voy a decir en la noche señor yo les prediqué tu palabra y se les di la oportunidad de conocerla si no la conocieron fue decisión de ellos ¿verdad? de no conocerte pero hay toda la oportunidad para conocerte el día de hoy así que allá afuera estarán en el área de Job los de primeras impresiones tienen Biblias para el que no tenga la Biblia ¿verdad? es más está en la versión NTB que todavía está más sencilla de entender pero ¿saben? creemos somos optimistas por el futuro porque creemos que Dios sigue obrando el día de hoy que Dios sigue haciendo milagros sigue haciendo transformaciones siguen cambiando vidas sigue salvando gente sigue sanando corazones y cuerpos Dios sigue haciendo su labor el día de hoy y la va a seguir haciendo mientras haya alguien que clame a él y que lo busque esperamos que ese sea usted ¿usted le gustaría decirle al Señor que usted va a ser esa persona? ¿sí? bueno hay muchos amenes bueno si no diga amen diga ay ¿verdad? yo lo animo a que sea esa persona eso no es para hacerlo sentir mal es solo para decirle ¿sabe? el futuro va a ser mejor si usted le crea a Dios y aprende de las generaciones pasadas de sus errores y aciertos y nos comprometemos como iglesia como familias como individuos a ser nosotros los que buscamos de Dios ser nosotros como Josías a ver déjame conocerlo a ver déjame leerlo y a ver déjame compartirlo yo le digo una cosa si usted le lee la Biblia a sus sobrinos nietos o hijos créame que no se van a aburrir si usted se las lee yo me sorprendí de eso una vez fui a una feira de libro en Guadalajara la Feria Nacional del Libro más grande del mundo hispano y estaba ahí el set de lectura de libros o historias ¿verdad? dije ¿qué niño va a ir a que le lean un libro? pues ¿qué cree? me sorprendí estaba lleno de niños ahí esa zona de lectura porque alguien se las estaba leyendo claro se las leía bien ¿verdad? no decía ahora vamos a continuar no, no, no le ponía la entonación me sorprendí estaban los niños porque su imaginación estaba a todo lo que era ¿verdad? les leía las historias y los niños se quedaban y dije es verdad es verdad hay que darla a conocer yo lo animo a que si no lo ha hecho lea las historias lea las historias de la Biblia y créame se va a sorprender porque la Biblia no solamente impacta el cerebro impacta también el espíritu y le van a decir otra otra aprovecho cuando le digan otra y no digan ya me cansé bueno ya hablé demasiado vamos a orar y decirle Señor Señor queremos ser ese pueblo que te busca oremos Señor gracias porque nos recuerdas una vez más a través de los aciertos y errores de tu pueblo en el pasado que para nosotros para tu pueblo los mejores ya están por venir porque tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal planes de bien y no de calamidad para darnos ese futuro que esperamos oh Señor pero permite que no solo anhelemos prosperidad material que nos aseguremos de que hay prosperidad espiritual porque hemos invertido tiempo en darte a conocer en conocerte y en darte a conocer no esconderemos tus palabras tus promesas tus maravillas de la nueva generación invertiremos tiempo en darlas a conocer ayúdenos Padre a los que no lo hayamos hecho que lo hagamos hoy mañana a que recordemos no queremos ser como el pueblo de jueces que se olvidó y la siguiente generación no supo nada de ti eran ignorantes bíblicamente hablando y tomaron decisiones totalmente alejadas de ti y cosecharon el fruto de esas decisiones oh Señor pero queremos que le vaya bien a la siguiente generación y como haremos nuestra parte igual que Josías creemos que los mejores días están por venir te pedimos Señor por Kitzko y por todos los voluntarios que sirven cada domingo gracias por sus vidas y por ellos gracias por cada niño cada domingo está recibiendo una palabra tuya que sabemos que no se queda sin fruto porque ninguna palabra tuya se queda sin fruto gracias por los jóvenes y por los que sirven en esa área que cada sábado invierten sus tiempos y sus vidas en enseñar a la siguiente generación gracias por cada padre cada tío cada tía que invierten tiempo cada abuelo cada abuela en la siguiente generación en darte a conocer para que el futuro y el destino cambie y no seamos fruto perdón no seamos más de las estadísticas sino seamos alguien que recibe tus promesas gracias Señor gracias por tu palabra y por recordarnos Señor que eres fiel y que tu cumples tus promesas tus pactos Señor y hoy nosotros también hacemos igual que Josías nuestro pacto de que te conoceremos más y te serviremos mejor gracias Señor oramos en el nombre de Jesús Amén Iglesia la bendición esa es la canción que vamos a cantar ahora mismo y yo quiero contarles una parte de lo que hacemos nosotros en mi país tenemos la costumbre desde pequeños a siempre pedirle la bendición a nuestros padres al abuelo al tío a veces al vecino mayor le dé bendición y siempre nos dicen los papás o los tíos Dios te bendiga Dios te bendiga y a veces no entendemos lo importante de esta palabra de esta bendición que nos reconforta todo el tiempo cuando alguien te dice oye que Dios te bendiga y hay una promesa bajo esa palabra de bendición hay una promesa una promesa que si tú no la crees no se va a cumplir tienes que creer en la bendición Jesús no se movía no hacía nada sin la bendición del padre entonces cada vez que digamos bendición bendición papá bendición mamá o cuádate de esto hay una promesa bajo eso bajo esa palabra de bendición hay una promesa y en esta canción a mí me gustaría que que todos recordemos los que tienen familiares lejos primos papá mamá que le lleven esta palabra de bendición que cuando la escuchen ellos puedan sentir que sepan que Dios tiene la posibilidad de llevar esta palabra esta canción de bendición hasta donde están ellos ya puedan sentir esa este momento inexplicable digan algo está pasando y es que tú le enviaste esa bendición y que ellos puedan decir amén que es así sea todos de pie para que canten conmigo por favor Dios te guarde y bendiga que extienda su amor te muestre favor Dios te mire con agrado y te de paz y te de paz y te de paz amén 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén 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 Y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú hagas Que te lleve, que lo lleve, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu grada y salida En tu llanto y alegría, te ama, te ama Que te ama, que te ama, te ama, te ama Amén 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 Mi familia, tus hijos, los hijos, los hijos En tu sexo, en tu amor, en tu amor Yo me creeré, en tu amor, si me interviene Con tu problema, contigo, contigo En tu mañana, en tu noche, en tu casa Y sabía, tu llanto, te brilla Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Amén, amén Amén, amén Aleluya Bueno iglesia, es el deseo que tenemos Que usted, cada uno de nosotros Y la siguiente generación reciban esta bendición Así que llévesela con usted, atesórala Porque viene de parte de Dios Y estamos despedidos, pero les recuerdo Que todos están invitados a la celebración de los voluntarios Todos, porque es una fiesta Así que vamos a alegrarnos Está usted invitado Y aunque no haya traído nada Váyase allá Porque habrá bastante comida para todos Así que lo esperamos en el 201 Y si alguien ocupa oración Este lugar está listo para que oremos con usted Si ocupa oración Dios le bendiga Adiós 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 Adiós